Bueno, se van a caer en una de las bodegas, con la asistencia suya. Pase. Buenas. Esto es parte de lo que se va a llevar allá. Sale día de mañana desde la base sur este buque. Llegará aproximadamente en un día y medio, estaríamos hablando el día viernes. A la madrugada estaría llegando un cuarto de este. Hay otro. Hay otro. ¿Para atrás? ¿De qué semana está bien? ¿De qué semana está bien? A ver. ¿Dónde está? ¿De qué semana está? Bien, pues, yo aquí estaba en esta área que es la biblioteca, está agua. Solo agua y bebidas. Ok. ¿Puedo lo que es bebidas? Aguas y bebidas. Tienen que ser revisado. Muy bien. Solamente por paquete. ¿Cuántas bodegas tiene aquí el buque, Orión? Porque está con vituallas, víveres y... Bodegas ninguna. ¿Esta es la única? Es un buque de investigación. Ya, aquí en esta comanda... Está adecuando la biblioteca. Ah, ya, muy bien. Venga, venga por acá. Avancemos con las cámaras. Para que nos ayude con un recorrido. ¿Cuál es la cámara? Bueno, ya veo por acá. Este es el laboratorio de química. ¿Era? Es el laboratorio de química. Pero ahora es... Ahorita se le está adecuando. Como bodega. Para poner aquí exactamente víveres secos. ¿Este es víveres secos? Sí. Arroz, azúcar, granos. Y en la sala de muestras que está aquí atrás... Ya nos va a llevar para allá. Se está poniendo enlatados. Galletas, pan. Leche, pan. Esto antes, ¿qué era aquí? La sala de muestras. La sala de muestras. Sigue siendo, no se ha cambiado. Ya. Ya por el contingente que se está dando ahorita. Oh, ya, ya. Acá está la... ¿Qué es? Estamos en el buque Orión. Justamente... Esta parte, ¿qué viene a ser del buque? Sí, esta es la parte del buque que es laboratorio. Es laboratorio de química, así se llama. Pero le estamos adecuando para los víveres secos. Sí, no. Y la sala de muestras, se están poniendo ahí los enlatados, pan, leche. Tentativamente, ¿para cuántos damnificados esto servirá para el consumo y para todo lo que van a necesitar? Esperemos que para unas 4.000, 5.000 personas. Ya. Si se zarpa el día de mañana, 6 de la mañana, tentativamente, ¿cuándo estaría este buque en el puerto de Manta? Dos días. Dos días. Estamos martes, sale mañana de miércoles, estaría el viernes. Exactamente. Viernes. Y de ahí, al llegar al puerto de Manta, ¿esto se distribuye en algún sitio de acopio, un centro de acopio, o ya se distribuye en toda la provincia? No, no. Ya tenemos que ponernos en coordinación con la capitanía de Manta, que ya tienen destinado a quien va a ir esta... Muy bien. A esta ayuda. Bueno, escucharon amigos, este es el invisible de la revista cosmoguí internacional.com y program.com, parte de la declaratoria de uno de los oficiales, dentro de Buque Orión. Allá está este español.